Amén ¿Estamos al aire o no? ¿Estamos en las redes sociales? ¡Wow! ¡Wow! Amén, bueno, quiero en este día permítanme, perdón perdón, perdón eh quiero recordarles que comenzamos un mes nuevo, tal como decía nuestro hermano Christopher comenzando dentro de lo que es este periodo nuevo de este nuevo ciclo de predicaciones porque todos los meses estamos tomando diferentes tópicos todos los meses vamos cambiando durante los jueves y durante los domingos estamos predicando temas específicos terminamos de predicar sobre ¿se acuerda que he terminado de predicar? ¿de qué temas? la restauración y sobre la restauración también estábamos hablando de lo que fue la cueva de Dulán ¿se recuerdan? ¿se recuerdan de los angustiados? ¿los enfermos? ¿de los endeudados? ¿los amargados de espíritu? hablamos sobre eso ¿cómo Dios quiere sanar a cada uno de ellos? a los amargados de espíritu a los endeudados a los que andan arrancando la justicia etcétera, etcétera comenzamos un nuevo ciclo y este mes quiero hablarles sobre valores formativos como principio de vida valores formativos esos valores que de alguna forma van marcando un poco lo que es la tendencia o la calidad de cristiano que puede haber en nosotros o lo que estamos de alguna forma proyectando hacia los demás Christopher dijo algo bien cierto hay hay una un hermoso refrán que es sacado también de la escritura tus hechos no me dejan oírte tus hechos son más fuertes que tus palabras ¿no es cierto? y eso creo que en todo tiempo va a ser así nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras propias palabras y Dios nos ayude en este mismo sentimiento con respecto a lo que es la relación con el Señor yo sé que todos tenemos serios planes con el Señor porque si no no estaría usted aquí usted tiene planes serios con el Señor y lo bueno es que el Señor tiene planes serios con usted también y cuando se choca y coincide en este mismo sentimiento obviamente Dios tiene pensamiento de bien dice la escritura yo tengo pensamiento de bien para con nosotros ¿no es cierto? y eso es escritural yo tengo pensamiento de bien para con ustedes y precisamente este primer episodio o esta primera predicación durante todo este mes de junio quiero predicar precisamente sobre valores formativos valores formativos ¿amén? como principio de vida ministerial vida cristiana ¿amén? y el día de hoy quiero hablarles de un tema que no es menos álgido que muchos temas que me ha tocado predicar ahora siempre lo he dicho y quiero reiterarlo el día de hoy si hay un tema importante para Dios en la escritura debe ser importante para nosotros si para Dios es importante para nosotros debe ser importante ¿no es cierto? y cuando entendemos esa premisa de que realmente Dios quiere de alguna forma compartir cosas es que a Él le atañen que le atañen a que sus hijos puedan entender los tres años y medio de nuestro Señor Jesucristo pasándolo con sus discípulos intruyéndolos guiándolos corrigiéndoles reprendiéndoles era con un propósito final era con un gran propósito final porque Él se iba a ir pero quería que sus enseñanzas sus principios valores puedan quedar en el tiempo y como resultado de ello estamos nosotros acá amén así que Dios nos bendiga y que su misericordia nos alcance en el día de hoy así que por lo tanto este tema si es importante para Dios para nosotros debería ser importante quiero que abran sus Biblias ahí en la NBI hermanos hay varios hay varios bueno temas hay bastantes réplicas de la Biblia yo siempre digo yo siempre voy a explicar sobre la la Biblia que habla de la sana doctrina que es la Reina Valera del 60 pero también quiero tomar algunos libros que realmente son más sencillos de entenderlo palabras más más sencillas hay en el libro de Mateos capítulo 8 versículo 26 quiero compartir algunos minutos y también después de ahí que te salte al libro de los salmos capítulo 34 versículo 4 salmo 34 4 hay algo que también quiero que lo leamos después a continuación nos perdemos de pie hermanos míos y le damos lectura hasta su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén dice así hombres de poca fe wow si yo le dijera a alguien eres de poca fe usted no está ni ahí o bien dijo voy a mejorar pero si lo dice Dios eso cambia y se lo dijo a su discípulo hombres de poca fe les contestó ¿por qué tienen tanto miedo? quiero que subrayen eso ¿por qué tienen tanto miedo? entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo se quedó completamente tranquilo soberano Dios y buen Padre quiero darte gracias Dios mío en esta mañana en esta hermosa mañana porque es una hermosa mañana es hermosa porque me has permitido abrir los ojos es hermosa porque me has permitido ver mi entorno darme cuenta de lo que está sucediendo es hermosa porque puedo ver a lo que amo es hermosa porque puedo comprobar que tu amor me sigue alcanzando cada día gracias Padre le doy en esta mañana por esta oportunidad que nos brinda el poder una vez más introducimos en la palabra porque este este es tiempo de la palabra este es tiempo de la escritura este es tiempo es tiempo es tiempo suyo para con nosotros nosotros tuvimos el tiempo de adorar de exaltar de cantar de gritar de elevar nuestro cántico de adoración al trono de gloria pero este tiempo es tiempo suyo para con nosotros porque es tu palabra Padre Santo lo que en esta hora nosotros vamos a recepcionar en nuestros corazones por eso siempre lo digo y siempre lo diré dame una vez más la oportunidad de honrar de glorificar y de exaltar tu nombre a través de las escrituras y prometo dar honra y gloria a tu santo y poderoso nombre ahora y para siempre amén y amén tome un asiento por favor gloria a Dios aleluya que Dios nos bendiga y y su mano de amor se puede extender una vez más a nuestro a nuestro favor cuando hablamos de valores formativos valores principios que de alguna forma sirven para nuestro caminar en el Señor cuando nosotros sabemos que aún somos materia no terminada cuando se han dado cuenta que aún estamos en formación cuando se han dado cuenta que aún estamos en las ruedas del Señor ahí en el aún somos aún somos barros que el Señor está formando ¿no es cierto? porque si alguien se considera que ya es trabajo terminado y simplemente el Señor está poniendo como la la última pincelada no se vaya sin que nos saquemos una una selfie hermano y tenerla de recuerdo en mi escritura hermano amén pero aquí estamos los que de alguna forma aún necesitamos que el Señor nos moldee amén yo sé que algunos están más perfectos que otros pero quiero conocerlos Dios los bendiga bueno el Señor le interesó este tema y es verdad el Señor fue directo y fue el Señor no andaba con no se iban a sentir mal chiquillos no el Señor cuando tenía que decir algo fuerte y derecho no más antiguamente en la escuela que había prácticamente aquellos que ya peinamos algunos años dentro del Evangelio antes nuestros viejos nuestros pastores eran no eran rudos eran brutos los viejos fuertes y derechos y a quien le gustara le gustara a quien no le gustara no estaban ni ahí no es cierto cambio hoy en día somos más recatados tratando de empatizar con todo y que todos nos entienden y que todos se vayan ¡ah! ¡aleluya! y quiero volver y uno hace eso y no vuelve no sé en qué estamos fallando pero volvamos al tema aquí Jesús te sale la 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 antología o por lo menos lo que antecede a este evento a este episodio el cual el Señor los arrepende y dice hombres de poca fe ellos estaban en la alta masa recuerdan y bueno no es el tema en el día de hoy no voy a explicar no voy a quitar mucho tiempo en eso pero llevan en la alta masa y la tormenta comienza a levantarse y cuando comienza a levantarse levantarse tormentas alrededor de nuestra vida y yo digo en esta hora ¿quién no tiene tormentas? a su alrededor todos tenemos tormentas y póngale el apellido que usted quiera ponerle deuda compromiso responsabilidad de hijo enfermedades conflictos personales dudas incertidumbres decisiones que tenemos que tomar y no podemos tomarla porque no sabemos que camino tomar etcétera pueden haber diferentes tipos de tormentas a su alrededor amén y Jesús dice que estaba durmiendo en la barca y había tormentas alrededor de los discípulos y los discípulos no hallaron mejor cosas que gritar de miedo y pareciera que Dios eso no le gusta no le agrada el miedo y precisamente el tema que quiero predicarle o compartir algunos minutos con ustedes le puse como título a este mensaje el veneno del miedo porque realmente es un veneno y el veneno por sí y por esencia misma como producto prácticamente que afecta el organismo y lo afecta muy rápidamente bueno ahí voy a hablar algunos minutos sobre lo que es el tema del veneno los tipos de veneno que hay pero cuando hablamos de que hay tormentas en la vida realmente Jesús vio bueno él estaba durmiendo pero sabía lo que estaba sucediendo hacia el alrededor y lo despierta para decirle Señor mira tú duermes y tenemos tormentas alrededor ahora cuántos de ustedes a lo mejor sienten que el Señor no está involucrándose en sus tormentas pero no lo crean que usted crea que está durmiendo está pendiente de usted él sabe lo que le está sucediendo él sabe lo que está viviendo usted pero él quería a lo mejor este ejercicio que que se acercaran a él y lo despertaran y que Señor no tienes cuidado de nosotros claro que tengo cuidado de ustedes y que dice hombres de poca fe a ver a ver a ver a ver aterrizemos un poco esto pongamos como dicen los futbolistas la pelota al piso cuando habla de que el miedo es causa de nuestra poca fe y me quedó me quedó dando vuelta este asunto dije bueno empecé a escodiñarlo y Jesús le dice derechamente hombres de poca fe les contestó ¿por qué tienen tanto miedo? y me basé en el miedo ¿qué es lo que significa? ¿por qué tanto miedo? ahora me di el lujo de buscar y puedo destacar esto lo alote así la biblia el miedo es la emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intenta ante la percepción de algún peligro que está a nuestro alrededor ya sea este real o imaginario el miedo en otras palabras más sencillas más coloquiales es a las cosas que nos rodean puede ser real o imaginario y eso me causó más intriga y busqué la palabra con respecto a lo que es tema de cobardía que es miedo miedo cobardía que es lo mismo es la falta de valor ante situaciones difíciles y peligrosas que nos conllevan a ciertos riesgos y pude descubrir que hay hay temores hay miedos que son positivos y negativos hay miedos fantasmas hay miedos que son preventivos y yo dije wow me interesó y comencé ya ahí a a ver el tema y déjenme por favor palabrasear un poco esto ¿cuál es el miedo fantasma? no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de cruzar a oscura una pieza que usted sabe que está sola usted cruza y me van a agarrar me van a agarrar me van a agarrar me van a tocar por eso no sé si alguna vez usted ha tenido esa sensación o ha cruzado por lugares que usted sabe que usted sabe que no hay nadie eso se llama miedo fantasma eso se llama miedo fantasma porque nuestra mente escúcheme esto por favor y por favor no se preocupe no se preocupe yo siempre le he dicho no déjelo más y al último tome la bila pégale con la bila si no la escucha que la sienta pero no importa déjelo tranquilo no déjelo ya sé que hace que toma la bila ya que lo está escuchando siéntela no pero no vamos vamos al tema hay medio miedo fantasma no es cierto ojo con esto la mente es tan poderosa es tan poderosa que usted sabe que no hay nadie pero tiene miedo de cruzar porque le hace creer al organismo hace creer a su organismo a su cuerpo que realmente alguien lo va a tocar alguien lo va a tomar y el señor reprende eso a esos miedos fantasma que no son que no son reales tú te lo imaginas tú te lo imaginas ahora usted se ha puesto en esta hipótesis de que esa marca que se levantó tormenta estando Jesús ahí se hubiese dado vuelta y vemos Jesús darando valorillas desesperados y lo decimos es como es como risonio no no creo que ellos no pensaron eso ellos vieron el momento que es lo que pasa que muchas veces ustedes tienen miedo ahora pregunto algún paréntesis déjeme de seguir con los tipos de miedos que hay en la vida ahora el primer miedo que es el miedo fantasma no es cierto pero yo creo que esto le ha sucedido a toda la vida ya sea jóvenes adolescentes niños y viejos más de alguna vez usted en su vida ha tenido miedo todos yo creo que aquí no existe alguien y si realmente hay alguien que diga no yo jamás en mi vida he tenido miedo viejo con mayor razón saquemos una selfie para no perderte de vista y tenerte constantemente ahí al 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 momento pero todos hemos tenido miedo todos hemos pasado por este síndrome este veneno del miedo ahora la pregunta es ¿quién le enseñó a usted a tener miedo? nadie entonces usted lo aprendió solito claro porque ahora nuestros viejos muchas veces había una una sensación bastante rara cuando que no era papá no cristiano vaya a ser algo mal y el mundo le ha salido se fijan como que los cabros chicos te ha salido el mundo como que inconscientemente le va creando inseguridad a nuestros cabros se fijan ahora está el miedo preventivo otro tipo de miedo que es sano por ejemplo usted que es prácticamente uno regula un poco lo que es esta sensación por ejemplo cuando hay un temblor ¿qué es lo que hace usted? se queda parado no usted corre y es lo primero que corre al tinter de la puerta algo tiene el tinter como que atrae como que ahí nos quedamos quietitos algo tiene el tinter no sé qué será pero algo tiene algo positivo tiene que todos nos tiramos de ajo a la mesa pero algo tiene en la mesa que realmente es como que protector de miedo eso es medio preventivo o cuando usted le dice a su hijo mira bien cuando vayan a cruzar la calle eso es medio miedo preventivo no te vaya a pasar algo porque si cruzas sin mirar te vas a asombrar eso es medio preventivo no es malo no es malo pero hay otro miedo que realmente son miedo miedo que hay que tener cuidado y este miedo a las cosas que creemos que pueden suceder Dios la criticó fuertemente le dice incluso lo llama hombres de poca fe entonces el miedo es no es tener es no es perdón es no tener fe es no tener fe dice pero como tanto así señor y eso es lo que dice el señor acá los discípulos hombres de poca fe porque tenéis miedo wow yo pregunto en esta hora en este momento a cuantos este veneno del miedo le está haciendo la mala jugada wow Dios te lo indica Jessica por tu sinceridad claro uno dice ¿tú tienes miedo? no no y pero anda así como que como que ya lo camilla como que hasta medio tú anda porque tiene miedo a que suceda algo miedo a lo imprevisto miedo a que cosas que puedan suceder que usted no puede controlar oiga yo quiero decirle algo en esta mañana dice la Biblia que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan pero dijo déjenme palabrasear eso él es galardonador ¿qué significa galardonador? es que Dios lo mira como vencedor o usted quiere galardonarlo ¿por qué? porque él es recompensador de los que le buscan por lo tanto quiero decirle en esta mañana él simplemente de hecho que usted esté aquí el señor algo tiene para usted no lo bajar solo no lo bajar que se hunda usted dice ah pero pastor aquí Pedro se hundió se hundió por 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 la tesudez que tenía por lo intrépido que era señor si tú caminas yo quiero caminar bueno ven caminando y caminó ¿se fija? ¿y qué es lo que pasó que se hundió? porque tuvo miedo lo que estaba mirando alrededor en el fondo cuando tú te desenfocas del señor comienzan los temores a tomar presas de ti comienza a desenfocarte con el señor por favor escúchame esto cuando usted comienza a desenfocarse a perder de vista al señor comienzan los temores por eso dice la Biblia lejos de mí nada puedes hacer acercados a mí y yo me acercaré de vosotros pero déjenme hacer otro paréntesis más ¿qué es lo que es el veneno? nosotros sabemos que hay ciertos animales que contienen veneno que al momento de morder el organismo comienza a ponerse rígido ¿por qué? porque los terminales nerviosos comienzan a perder prácticamente movimiento y comienza a ponerse rígido al grado de que cuando llega al corazón ese veneno comienza a circular a través de la sangre usted muere y dejo a ver por favor escúcheme esto significa que el miedo me puede paralizar hay personas que el exceso de miedo los paraliza me están siguiéndolo a mí gloria a Dios lo veo muy masivo y muy muy pesantivo dije estaré se estará entendiendo este asunto hermano o me quieren poner nervioso pero gracias a Dios por lo menos creo que están entendiendo entonces el miedo a usted lo puede paralizar al grado que no lo deja reaccionar aleluya alabado sea el nombre del Señor que Dios nos bendiga amén entonces cuando nosotros hablamos de que realmente el miedo del Señor lo quiere de alguna forma reprender lo reprende así pero duramente y creo que el Señor realmente tiene algo para nosotros mire el Salmo 34 4 dijo que es lo que dice fíjense lo que dice el Señor busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores wow wow dígaselo 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 su espíritu dígaselo a su abad dile negro no sé cómo se trata usted gordo negrito no sé cómo se trata no sé cómo se trata usted dígale busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores el diablo trabaja con el temor el síndrome ¿sabe por qué lo digo que el diablo es venenoso? Él es venenoso hermano el diablo es venenoso porque lo intimida te va a ir mal te va a ir mal no te va a ir bien te va a ir bien te va a ir mal y eso te va a tomar la cuenta y te va a ir mal te va a ir mal y esa decisión que estás tomando o vas a tomar es la incorrecta no lo hagas no lo hagas viejo el Señor reprende el temor reprende el miedo ¿por qué? porque el síndrome apropiado el vínculo más apropiado para dañar a un cristiano del diablo que tiene es el temor el miedo el miedo hermanos míos y el Señor dice que el perfecto amor echa fuera nuestro temor aleluya alabado sea el nombre de Dios hermanos si eso merece un aplauso délo con fuerza hermanos míos aleluya alabado sea el nombre del Señor que Dios nos bendiga que su misericordia nos alcance es verdad wow esa es la hora pero me dejaron un poco de tiempo menos pero voy a tratar de resumir un poco este asunto amén que Dios nos ayude Dios quiere echar fuera el temor ahora es tan grave esto es tan grave que consulté la NBI es tan grave esto que realmente usted tiene que grabar esto no sé en su Biblia en su celular pero tiene que grabarlo de alguna forma ¿por qué? porque el miedo siempre ha sido la oposición al propósito de Dios el miedo siempre ha sido lo opositor al propósito de Dios los propósitos que Dios tiene con usted como en forma ministerial los propósitos que tiene lo que es para usted en lo familiar los propósitos que tiene con usted en lo laboral siempre son abortados a través del miedo usted no toma decisiones por miedo y como requisito como propósito de este caso de formación cristiana Dios quiere reprender el miedo que pueda haber en usted no es lo mismo que temor el temor a Dios no es lo mismo no es lo mismo el temor a Dios es reverencial pero el temor que cuere al diablo simplemente hace abortar los propósitos de Dios por favor libro de jueces capítulo 7 3 libro de jueces en el capítulo 7 versículo 3 por lo tanto dile a este pueblo amén anúnciales ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva casa y se retire del mundo wow que fuerte eso viejo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire y salga de este monte así que se devolvieron ese día 22 mil hombres y se quedaron solamente 10 mil a pelear usted conoce la historia la famosa película de los 300 salió de aquí el título de aquí de esta historia salió la película de los 300 se recuerda porque después quedaron 10 mil y Dios dijo no son muchos quiero ir a pelear con menos y dice que los mandó al río se recuerda y los que tomen agua como perro y los que lleven el agua a la boca los que llevaron el agua a la boca fueron 300 dijo con esos 300 vamos a ir a pelear pues ahí está la película de los 300 pero volvamos al tema volvamos al tema volvamos a lo que quiero compartirles en esta mañana el miedo hace abortar los propósitos de Dios en tu vida por tanto el día quiere que ya no tengas más miedo sino que si estás buscando a Dios sinceramente de corazón es galardonador de los que le buscan es galardonador de los que le buscan Él no te va a dejar solo si quieres involucrar a Dios en tu propósito en tus proyectos y por qué le digo esto digo que quiero para abracearlo sencillamente si usted quiere involucrar a Dios en sus proyectos en su toma de decisiones yo lo por seguro que Dios no lo va a dejar solo Dios va a estar con usted pero te atrévete Christopher dijo algo y vuelvo a hacer este paréntesis a lo mejor durante seis meses o cuando el año nuevo te hizo promesa el Señor no ha podido cumplir ¿por qué? ¿por miedo a qué? que fracéese que a lo mejor las cosas no surgen y las cosas no le han salido bien a lo mejor quedan seis meses por delante que estos seis meses atrévase a hacer las cosas al estilo de Dios háganlo al estilo de Dios y vea cómo Dios le va a responder ¿por qué? porque Dios dice que el salmista lo dijo en el Salmo 34 en el versículo 4 este pobre clamó a Jehová y Dios le escuchó y lo libró de todos sus temores ¡guau! alabado sea en nombre de Dios otro paréntesis por favor ¿cuántos vieron la película Volver al Futuro? ¿a ver? nomás dije el único mundano era yo parece ya hay otros mundanos más ¿a ver? ¿se recuerda que hay uno de los principales bueno el principal protagonista Maffly y le decían una frase ¡gallina! y alabado como que se se engrifaba así como que se volvía y quería demostrarle que no era gallina hermano ¿no es cierto? gallina era un Maffly y se como que se transformaba hermano ¿amén? el Señor algo nos quiere decir alguien alguien de nosotros no tengas temido tengamos miedo de hacerlo mal hermano pero no juzgarlas por el Señor tengamos miedo de hacerlo mal pero no de hacerlo bien ¿por qué? porque si usted si el Señor sabe que está en su corazón hacerlo bueno hacerlo correcto con lo que realmente corresponde un hijo de Dios Dios no lo va a dejar solo viejo no lo va a dejar solo lo despertaron al Señor se acercaron a él lo despertaron y dicen no tiene cuidado de nosotros claro que tengo cuidado de ustedes viejo siempre he tenido cuidado de ustedes el problema es que ustedes son hombres de poca fe y rependió la poca fe de ustedes ya basta bueno se lo puse yo y le dijo hombres hombres de poca fe reprendan los vientos reprendan lo que usted consigue que le está dando bien reprendan les dio la autoridad son ustedes los que tienen potestad sobre cualquier cosa que les pueda venir si el Señor dijo lo siguiente y lo dice en su palabra resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros oiga estamos hablando del jefe del jefe de los demonios del diablo resistí al diablo y el huirá de vosotros amén aleluya por lo tanto dile a este pueblo a todo aquel que le falte de valentía o que tenga miedo que abandone mejor este monte y se vaya a casa wow eso es fuerte viejo no no me servía si aquí muchos han abortado hermanos dentro del ministerio mucha gente ha abortado no se ha querido sujetar al Señor no se ha querido sujetar alguien dijo por ahí yo no me sujeto a los unos no me sujeto a Dios perdón casi dijo casi dijo un improperio hermano si no se somete a la gente que ve físicamente menos se va a someter a los que no ven por mano quiero terminar con este versículo hermano de Deuteronomio y esto es más fuerte hermano si lo antiguamente era fuerte esto es más fuerte es la NTB hermano es la NTB NBI 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 para que veamos que es lo que dice acá el Deuteronomio capítulo 20 versículo 8 porque tenemos Santa Sena hermano por eso que lo haya hecho tan directo hermano amén y añadirán los oficiales o los oficiales dirán si alguno de ustedes es miedoso o cobarde vuélvase a su casa y no desanimes a otros hermanos wow eso es fuerte viejo eso es fuerte eso es directo el Señor no anda con rodeo si eres miedoso eres cobarde no influya en otros no pases tu cobardía a otros mejor vuelve a tu casa y no desanimes a los otros hermanos ándate para acá ándate para la casa mejor y literalmente le dice eso devuelve a esa casa wow alabado ese nombre de Dios hermano mío en el libro de jueces en la experiencia de Gedeón le dice eso le dice al pueblo si alguno tiene miedo abandone el monte donde estamos deje el monte de Dios y vuelvas a casa no me interesa pelear con cobardes wow wow mira a su hermano que está a su lado y dígale por favor algo me quiere decir el Señor aleluya algo me quiere decir el Señor aleluya gloria a Dios bueno ahí justo Israel está con 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 Ale ahí se se miran o no se miran no no se miran no no se escucha padre ahí amén aleluya alabado sea el nombre de Dios aleluya Dios nos ayuda hermano que Dios nos bendiga amén que Dios nos bendiga que Dios bendiga el consejo de su palabra tal como decía al principio vamos a aplicar durante todo este mes tópicos como esto que nos ayudan a nuestra formación cristiana amén a que realmente estemos cerca del Señor amén yo quiero hablar por ustedes ahora quiero hablar por este mensaje antes que que salgamos a las redes sobre Dios y buen padre es verdad que que el miedo es un verdadero veneno y cuando alguien es infectado por ese veneno comienza a paralizarse comienza a abortar sus sueños con el Señor comienza a abortar lo realmente lo que Dios quería de ellos el miedo los lleva a tomar malas decisiones equivocadas decisiones pero esta mañana padre si hay alguien o más de alguien que necesita Dios mío ser restaurado en esa área padre di tu palabra y sé que la obra será hecha dice que el perfecto amor echa fuera todo temor por eso el salmista lo dijo en forma tan clara este pobre clamó a Jehová y Jehová le escuchó y lo libró de todos sus temores padre bendice a Dios mío el consejo de tu palabra y permite Dios mío que esta promesa no vuelva a ti vacía sino que se cumpla por la cual la has enviado en el nombre de Jesús amén y amén que te ha sido un fuerte aplauso señora y ahora Dios si os aprecen por el segundo loco que te ha sido un fuerte aplauso que te ha sido un fuerte aplauso Amén.